9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, vamos a darle como era desde el principio En el año 1995, hasta el día de hoy, 23 aniversario de tu amigo, de tu colega, de tu carolito, de tu servidor, Sonino Cumbano. Gracias a todas las organizaciones que hoy me acompañan, gracias al público que vino a bailar con mi como chingado. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. 7, 6, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Y cómo se encuentra la banda? A ver que se escucha ese grito. Uno, dos, tres. ¡Manda comadero en grito! Y ahora sí. ¡Manda comadero! ¡Manda comadero en grito! 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 ¡Yeah!